Como una forma de promover el handball en Talca, se realizó un masivo regional, el que tuvo lugar en el Estadio Español. La finalidad fue también darles prioridad y masificación a otras disciplinas, para que no todo esté centralizado en el fútbol, tenis o básquetbol. Talca y el Maule siempre se ha caracterizado por tener un semillero, pero por falta de oportunidades, varios exponentes se pierden. Por ese motivo, se realizó el primer masivo desde las 9 horas, en este recinto ubicado Camina San Clemente, kilómetro 4,5. En esta convocatoria participaron establecimientos educacionales de diferentes puntos de la región de Pulcó, San Javier, Linares y Talca. Además, estuvieron presentes elencos de otros puntos del país, como Chimbarongo, Arrancavo y Santiago. La realidad indica que para competir y jugar regularmente, un exponente debe hacerlo a través de su colegio o universidad, ya que no existen clubes y tampoco en la región hay una asociación para mantener en actividad a los créditos locales. Ante esta carencia, el Estadio Español de Talca le está dando la prioridad a esta disciplina, incluso desde la formación al recibir menores de 6 a 11 años, quienes están haciendo sus primeros pasos en el mal humano, para que conozcan y sepan qué es y cómo es la realidad de esta disciplina. Con la respuesta que hemos tenido por parte de todos los niños, los apoderados, la gente la verdad ha venido en masa, cada una de las familias apoyando a sus hijos, así que la verdad súper contento. Como organización, los organizadores son, bueno, la Universidad Autónoma, su carrera de Pedagogía y Educación Física y nosotros como Estadio Español de Talca, así que la verdad súper contento. Valió la pena totalmente el esfuerzo realizado por ambas instituciones. Esta actividad nace como una iniciativa de la asignatura de balonmano, que está dentro de la carrera de Educación Física, con estudiantes de tercer año. Decidimos fomentar o trabajar la edad formativa con la intención de crear esta instancia para que poco a poco se vaya desarrollando este deporte en la región. Este tipo de actividad, que específicamente son con niños pequeños, hace mucho tiempo no se hacía en la región. Y vemos que con un simple llamado logramos reunir casi 200 niños jugando durante toda la mañana. Siete horas de duración tuvo esta iniciativa, que es netamente formativa. Fue una fiesta del handball, con animación y música, donde el gimnasio fue acomodado con tres canchas para que fuese teniendo acción cada uno de los equipos que conformaron esta actividad. Es una actividad recreativa y no competitiva. De hecho, de acuerdo a lo establecido por la comisión organizadora, todos los niños fueron galardonados con una medalla y premios sorpresas. Es una de las pocas cosas que hay acá en Talca y en la región del Maule son competencias formativas. Y bueno, lo que está haciendo aquí la Universidad Autónoma junto con el Estadio Español de Talca es una de las cosas que necesitamos en la región. Competencias formativas, que los niños puedan fogearse, puedan participar y puedan disfrutar del bloque de Balón Mano. En el Estadio Español de la Capital Regional del Maule le están dando un énfasis al Balón Mano, pues no es una actividad aislada que efectúan, sino que regularmente tienen un taller que se lleva a efecto los lunes y miércoles de 16.30 a 17.30 horas en el mismo recinto hispano. Por otra parte, fomentan otras disciplinas como el tenis, fútbol, gimnasia, rítmica, yoga, por nombrar algunos.